¡I want me more! En estos momentos, iniciamos con el espectáculo del audio, la iluminación y, por supuesto, el show de las mejores mezclas y la fusión de uno de los sonidos que van subiendo como espuma. ¡I want me more! 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 ¡Qué bonita rona! ¡Nos estamos encenando, Rolita! ¡Voy a romper en mi lugar! ¡Y ahora estando atornado! ¡Me siento mejor así! ¡Eres un pata! ¡Quise me hacer regalar! ¡Pero desado estás! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Toda la gente que no toma! ¡Pero armo a mi! ¡Aquí, hijo! ¡Eres un pata no pide! ¡Mi nombre es gracia también! ¡Pero qué bonita rona! ¡Nunca te pasas! ¡Para que lo rame! ¡Sigue con tu familia! ¡El famoso rock el tegue! ¡Firma de bonito! ¡Mi nombre es gracia también! ¡No sé quién te llamará! ¡Sale! 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 ¡Ella viene! ¡La muchacha de Cochua! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ella viene! ¡Ella viene! ¡La muchacha de Cochua! ¡Ella viene! ¡Gracias! 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 Y escuchen como inicia con un buen ritmo Con mi club a Guerrero, Estéreo Mix Para la familia, Ángel Ivandosa Para ellos, y para la familia, Ángel Franco La boda la celebran en la sala de Toyota La boda la celebran en la sala de Toyota Estaban los papulotes, cantando bienes y azotes Estaban los barranchotes, andando en el diálogo Ángel Franco, Blomé, al mando de San Pinto Hoy se casó el bujito de coche La boda la celebran en la sala de Toyota Hoy vamos a esplenar a Bogotlena Y por la ruta rosa Está la boda del Guedlacoche Ahorita viene el divorcio del Guedlacoche Por favor Estaban los papulotes, cantando bienes y azotes Estaban los papulotes, cantando bienes y azotes Estaban los papulotes, cantando bienes y azotes Hoy se casó el huyclito a Chile, aquí vamos a ver, como unos ratos famosos, la honra no ha celebrado, 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 la honra no ha celebrado. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! A ver, queremos darte al suelo. Si quieres conmigo, ahora yo me suelo. Y el señor Seomás, también queremos darte al suelo. ¡Aleluya! Fuerte los aplausos para que se aniren. Fuerte los aplausos, señor Seomás. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fuerte los aplausos, señor Seomás. Fuerte los aplausos, ¡ çıktı기가 conmigo! Suertes consomputadas, ¡ set de oreja! Fuerte los aplausos, ¡juego! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dónde está el otro Shelby, salvedad! ¡Aleluya! ¡Aleluy! Vamos para mi tierra, a pasar latín, a ver, señor Pelozorio, enseñes cómo se baila, señor Pelozorio, miremos cómo se baila, señor Pelozorio, miremos cómo se baila, señor Pelozorio, miremos cómo baila la boca, todo el mundo que se baila. Llegando Mendoza, vamos a dar otro Mendoza también, que se va a bajar la iguana, que bonito, miremos cómo se baila, señor Pelozorio, miremos cómo se baila la iguana, dicen, no, ya no les den checa. ¡Suscríbete al canal! 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 Amiguel con mi tripa ¿Dónde está el pedosorio? Solo, solo, solo Solo, solo ¡Solte los aplausos, señores y señores! ¿Dónde está el consentido? No lo veo Con nombre de Juan el consentido Ahí va el consentido, ahí va el consentido En morada, vámonos para mi texta Al suelo, al suelo ¡Sale, susale, susale! Y eso Los queremos ver todas las iguanas juntas A ver si es cierto, todas las iguanas juntas Queremos ver todas las iguanas juntas El señor Pedro, el consentido El señor Global La viene de Tulpe Todas las iguanas juntas Queremos ver todas las iguanas Para la iguana de El Salvador Iguana colorada Una pobre iguana verde Iguana Suelo, suelo para ahora ¡Dámonos para mí! ¡Dámonos aplausos, señores! ¡Aguas que se caen! ¡Uy, uy, uy, uy! Que igual está loca Miren su madre en la boca ¡Uy, uy, uy! ¿Y dónde están los hilos de la festejada? ¡Uy, uy, uy, uy! Tenemos dos bailando un igual Es cierto, tenemos dos bailando ¡Uy, uy, uy, uy! La se vuelve a dormirse Ahí va el primer valiente ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Ahora! La niñita se acabó Y eso es chingado La niñita se acabó Que se acabó, no era donde a mi compadre Acabemos yo a mi Cabe por la buena Que baila en la iguana Aquí no están bailando pero la chela No se le vea La cura del coronavirus Abre la boca La niñita se sube al palo La niñita ya se subió Para un niño que busca su cueva La niñita ya le importó La niñita se sube de ella La niñita ya se debió Para Ángel Franco Recupera la chelita A capotear la chela A capotear la chela Un niño que busca su cueva ¡Sale! Y este es El Torino Luis Y con ustedes ¡Banda! ¡Los Correiones! ¡Los Correiones! ¡Los Correiones! ¡Los Correiones! ¡Los Correiones! El ritmo sí señor, el señor Fernando Mendoza, como baila y como goza. El ritmo sí señor, el señor Fernando Mendoza. 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 El ritmo sí señor, el ritmo sí señor. El ritmo sí señor, el ritmo sí señor. El ritmo sí señor. El ritmo sí señor. El ritmo sí señor.